Con tu apoyo, el Frente de Izquierda obtuvo una banca en la legislatura y derrotó la proscripción. Ahora pedimos tu voto para meter diputados de izquierda en el Congreso y llevar el reclamo y la voz de los trabajadores. Porque somos los que denunciamos el doble discurso del gobierno y peleamos contra la represión y por el desprocesamiento de todos los luchadores populares. Angélica Lagunas, Natalia Ormazaba, César Parra, Segundo Inostrosa, Diputado. Votá al Frente de Izquierda. Lista 61.